Les voy a demostrar como con nuestro emulsificante, con Epoch, podemos llegar a unir pinturas al agua como esta que es acuarela o esta que es acrílica, con pinturas al aceite con la gran ventaja de que al final todo se puede limpiar con agua esto es óleo al aceite, la vamos a disolver un poquito vamos a unirla para que vea como no se puede emulsificar ve que es imposible entonces ahora simplemente vamos a echar una gota de nuestro producto de Epoch en la pintura al aceite lo vamos a mezclar bien y ya ve como rápidamente se emulsifica perfectamente la pintura al agua y la pintura al aceite y ahora se puede incluso añadir agua ras para disolver ahumar o añadir agua con la ventaja de que todo, todo, finalmente se limpia con agua igual que esta muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.